Ok, solo adultos. Contiene sexo, violencia y terror. But now you're going to see the devil, the game, blah, blah. Si, que bueno. Ehm, vale. For explaining. Ok, let's fucking go. Que bonito, que bonito, por dios. What? How dare you? What the fu- What the fu- What the fu- Sí, creo que tienes que censurar muchas cosas, creo yo. Le quitas lo divertido a la vida. Oh, dude. ¿Cómo vienes? ¡Dos! ¡Eh, loco! ¿Está bien? ¡Hostias! Esto de aquí... ¿Habrá que censurar esto así? No me sé. ¡Buah, no, por dios! ¡Uy, bueno! ¡Uy! ¡Dios! Sí creo que terminó antes esto en el 17 enrolando toda la pantalla y listo. ¡Fuego! ¡Qué sueño! ¡Fuego! ¿Quién eres tú? ¡Venga, pega, pega! ¡Lento! Que vale, que le dé... ¡Que de mierda! ¡Una peluna, eh! ¡Una peluna! ¡Una peluna de chacaña! ¡Joder, qué asusta! Ok ¿Qué coño haces? No me lo tocas en primer plano, por dios ¡Venga, sigamos! ¿Qué coño estoy viendo ahí? What the fuck? What the fuck? ¡Ay, Dios mío! Bueno, no sé si llegan sus filianas... ¡No, no sé si llegan sus filianas! ¿Es una granada de persona aquí? ¡Supo, pues sí! ¡No! 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 Ok Hmm... ¡No, no hay nada más! ¿Qué más hay por aquí? Un rezo... A ver... ¡Tool! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! ¡Molo, olo! ¡Molo! ¡Oye! ¡Dónde la E! ¡Hostia! ¡Dios! ¡¿Qué cojones que es esto?! ¡Uh! ¡Qué tapicho! ¿Qué coño estoy viendo ahí arriba? ¡Claro! Bueno, no sé qué está pasando ahí arriba, pero a lo mejor no sigo grabando. A lo mejor no sigo grabando por aquí, ¿por qué? A lo mejor sigo. Uy, encima doble, ¿doble? ¿Que lo he entregado? El último, al vacío. Ok. Pero qué cojo. Ay, Dios mío. ¿Qué vas a hacer? Me jodas, no me jodas. ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué cojo? Ay, la virgen. Vale, esto creo que tampoco lo puedo mostrar. Ahí está, no se. Uy, pucción, p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Estamos bien! ¡Pero qué cojones! What the fuck? Dios mío, el anticristo... ¡Ahhh! ¡Nice! ¡Qué mal de coño! A ver, tengo que partir de tres plantas, ¿no? Sí, plantas. Tardes un poco. A ver... Sigamos. ¡No! 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 No! No, no, no. ¿Qué es lo que pasa cuando te espacieras? ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Renajemos! ¡Aaah! 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 Creo que aquí va a tener mucho que censurar, la verdad. Música Música Gracias por ver el video.